¡Suscríbete! ¿El que dé más vueltas? En dos minutos y medio tienen que dar cuatro vueltas. No en cuánto, cuatro vueltas. Ah, perfecto. Bueno, en cuatro va a ver los burritos. Claro, quien tiene el equipo de ustedes es el que va a montar el burro. Ajá, ¿cuánto hace? ¡Don Francisco! ¿El don Francisco se va a montar burro? Me están poniendo a prueba a montar burro en este edad. Sí. Ya hemos ido a la sanadoria para la vista, ya, para poder... Pero, pero, ¿usted tiene experiencia en esto? Bueno, mira, un poco más o menos, allá en la ciudad, el dinero que tengo en Chile, en el mundo de Chile. Ah, perfecto. Entonces, don Francisco es nuestro representante. ¡Vaya, don Francisco! Y es que, en un momento, la semana pasada a mí me dieron el más chiquito, esta vez, el grande es el de las mujeres. ¿El burro es loco? Así es. Oiga. ¡Esto es el grande! Yo no me cago con ningún burro chiquito. Sí, 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 me disculpa, señorita, pero el burro... Bueno, aquí hay un problema, aquí hay un problema, señor. No, pero tú no viste nada. ¿Qué quieres tú? Yo quiero el grande. Y que los hombres se queden con el chiquito. Porque la semana pasada... No, a ver, hijo, creo que don Francisco no va a tener ningún problema en qué hacer con el chiquito. No, me quede el chiquito. Ok, entonces vamos a decir. Ok. Perfecto. Ahí está. Lo dijo Norelli, yo le he dicho que nunca me he dicho. Ella se quedó con el grande y dejó el chiquito. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué va a hacer con Francisco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me quede el palo. Ya va a hacer un rato, el chiquito. El escribe, el escribe. Ah, canta, canta. Recuerda el palo ahí. Pase el puente que se me cayó. ¿Qué vas a cantar? Recuerda que, Carly, a ver... Mi papá tenía burra Y a la mamá Qué buen ser ¿Usted quiere cantar a su rojillo también? Oye, yo le podría cantar otra canción Oye, la fragancia de burra está impresionante Pero qué canción le quiere cantar? ¿Qué canción le cantaría a su rojillo? ¿Qué va a cantar usted, don Francisco? Con mi burrito sabanero Con mi burrito sabanero Y no es, sigue, 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 ay mi amor, cantándole así, creo que las mujeres siempre van a perder, a ver, partida, vamos a ver, la rancada afuera, para nuestra Javier Carles, vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Arra! 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 ¡Seguro, santo, algo que por acá! ¡No, pero no lo que hacen así! ¡Vaya! ¡No lo estamos llamando! ¡Me mueren ya tres vueltas! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, que la última es Carla! ¡Vamos! ¡Ya nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Abre, abre, abre! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Agora! ¡Aaah! ¡Ahan también! ¿Qué era lo que cantaba Daniel en el principio, don Francisco? ¿Qué estaba cantando él? Oiga, este burro se le chumaron las bujías. ¿Qué problema me dieron este burro? ¿Por qué me dieron este burro? ¿Usted fue el que escuchó? Bueno, yo me dieron el burro como que esto me pasa, me voy a joder el chiquito. ¿Ustedes dijeron que me gustaba el chiquito? Bueno, por eso me pasan las cosas, por el joder el chiquito. Bueno, vamos a escuchar al señor Concejo. Como habrán podido observar, la llave es para escuchar. Y con risa y todo. ¡Sí, señor! Miren, son las primeras. Y son lo que les supera a los hombres del día de hoy. Prepárense, y ustedes en casa también. Prepárense. Miren... Miren. 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 Y contigo es que tú no me quieres